Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías, se realizó el día de ayer durante varias horas la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Codasi, Efraín Quintero Mendoza, investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con dos contratos de suministros alimenticios, con base en una denuncia formulada por la Contraloría General de la Nación. De acuerdo a los hallazgos fiscales, se estima un presunto detrimento patrimonial considerado en más de 893 millones provenientes de recursos públicos destinados para la implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE que se ejecutó en el mandato de Quintero Mendoza para el periodo del 2012 al 2015. Por este proceso fueron vinculados además el exsecretario de Educación Municipal Raúl Casimiro Bermúdez Castilla y la representante legal de una contratista Linda Xiomara Navarro Hernández. Según indicó el delegado de la Fiscalía 12 seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública a cargo de las pesquisas, dicho detrimento resultó tras la celebración de dos contratos realizados entre los antes mencionados y una cuarta persona que aún no ha comparecido ante la justicia, con los que presuntamente se buscaban darle cumplimiento al Programa de Alimentación Escolar PAE en Codasi, tanto en su zona rural y urbana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!